Maestro, ¿cómo anda? ¿Cómo es tu nombre? Marcos ¿Qué haces? Marcos, estoy en vivo para Comunicación Popular ¿Cómo? Te conozco ¿Me conoces? Cuatro años de Macri, ¿cómo lo estás viviendo, Marcos? Complicado ¿Lo apoyaste en el 2015? Sí ¿Cómo te sentís hoy? La verdad, hubo cosas que no me gustaron, pero hubo cosas que estuvieron buenas ¿Tres cosas que estuvieron buenas? La obra pública Para mí sí, bueno Sí, sí, sí Lucha contra las mafias Lucha contra las mafias Y lucha contra la corrupción Y lucha contra la corrupción Y ahora te voy a pedir tres políticas de Estado que hayan ayudado a las grandes mayorías Bueno, como te dije recién, la obra pública me parece que ayuda a la mayoría Las tres que te dije en realidad aplican para lo mismo ¿Pero y por qué crees que se le dio fuerza de ley y se debatió la emergencia alimentaria en un país Donde produce alimentos para 400 millones de personas Y que Mauricio nos dijo que iba a llegar a pobreza cero? No, es que el económico para mí no fue una buena gestión Pero por eso te digo la obra pública No, no me pareció la gestión La gestión económica no me gustó Creo que se descuidó un poco Creo que las tarifas había que aumentarlas Pero se pasó un poquito Y se hizo todo de golpe Me parece que hizo hacer todo junto Los problemas que había que corregirlo Y no estuvo a altura Marcos, si tuvieses la posibilidad de tener a Macri enfrente Vos que lo votaste, ¿qué le dirías? Que revise más que nada los votantes de él Que esperábamos otra cosa ¿Qué esperabas de él? Por ejemplo, que había que corregir problemas Por ejemplo, bajar el gasto Pero tampoco de la manera que se hizo O sea, creo que castigando tanto a la gente no se puede Porque hay mucha gente que no llega a fin de mes Bueno, ahora vamos a las prioridades, Marcos Cuando yo te pregunté tres políticas de Estado de Macri A favor de las grandes mayorías Hablaba de las prioridades que tienen las personas Hoy se debate entre pagar tarifas o comer Hoy se debate en mandar a los pibes al colegio o comer Y esas son las prioridades Vos me decís de la obra pública Y yo te digo, está muy bien Hicieron una obra pública La verdad se trató siempre eso ¿Cómo hubo hambre? ¿Cómo hubo siempre? No es de ahora En el 2013 Juan Carr aseguró que estábamos a un pasito De llegar a hambre cero Y Juan Carr no es kirchnerista Las estadísticas en realidad antes no eran verdaderas No, no, pero lo dijo Juan Carr con su... Yo te hablo de las estadísticas Yo conozco, eso es la del INDEC No sé cuál es zona de Juan Carr Claro, bueno, pero yo te digo Si vos le decís a una persona Che, ¿preferís comer o preferís tener un puente Por donde pase el tren? ¿Vos qué querés? La dos cosas ¿Cómo? Comer, obviamente, preferimos comer, che Comer Las dos cosas Yo prefiero las dos También, pero son prioridades Pero por descuidar una No tiene que desaten la otra O sea, me parece que las dos son prioridades O sea, porque Por ejemplo, las inundaciones que hubo En La Plata, ponele ¿Cuánta gente murió ahí? Si no se hacen obras Pasan esas cosas ¿Se hicieron las obras? Estuvo casi un mes sin luz La ciudad de La Plata Pero ese es otro problema Un problema específico de ese lugar Yo creo que los cortes de luz mejoró, por ejemplo A mí en el verano, por ejemplo, tuve menos corte que antes Yo recuerdo 2013 Un mes sin luz No, 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 no es Me dijiste Combatimos a las mafias ¿No es más importante Hacer O ejecutar Algunos de los jardines Que prometió en campaña Que prometió 3000 En vez de Vender humo con el tema de las mafias? Las dos cosas son importantes No sé por qué vos priorizás una sobre la otra Para mí que la dos Porque para mí más importante es la educación Y pero la educación Mira, antes se invertía mucho Y la verdad ¿Vos viste las pruebas PISA? ¿Cómo dieron? ¿Cómo? Durante el quinerismo Las pruebas PISA, ¿viste? ¿Cómo dieron? Sí ¿Qué es culpa de Cristina? Y de la educación ¿Quién estuvo a cargo antes? ¿Es nuevo esto? ¿Que los chicos no aprenden? No sé si aprenden Creo que la UBA está como Tercera en el ranking Yo te hablo de la secundaria En la universidad ya cada uno decide Me parece Cada uno decide estudiar No, no, es otro tema La educación, por ejemplo Con muchos paros Yo te voy a recordar Y te voy a reflejar la memoria, Marcos Dale Vamos a llegar a pobreza cero Que se me juzgue Cuando termine mi mandato Por la pobreza Yo te dije el tema económico Pará No voy a volver al FMI Ningún trabajador Va a pagar impuestos a las ganancias El impuesto a las ganancias Lo tienen que bajar Está muy bajo el mínimo Pero a él lo votaron Porque dijo ningún trabajador Va a pagar impuestos a las ganancias Entonces todos los trabajadores Lo votaron No, no Bueno, a ver Son promesas de campaña Mienten Todos mienten ¿A quién mintió Cristina? Un montón de cosas Me entiendo Decime tres Por ejemplo Ella decía que no había cepo Al dólar en su gobierno ¿Había cepo o no había cepo? ¿Y cuál es el problema? Yo ahora también te voy a hacer cepo Pero vos me preguntaste Si mintió o no ¿No me cambiaste el tema? No, para mí no había cepo Para mí había un control cambiario Después si vos lo querés llamar cepo Llámale Pero es control cambiario Para que no se fuguen los capitales Ahora le dicen cepo Antes era control de cambio Ahora es cepo Para mí Para mí es lo mismo Control de cambio O cepo O sea No es lo mismo Es control cambiario No, era cepo total Vos no podías comprar ni un dólar Por eso Esa es tu apreciación Control cambiario es la palabra correcta ¿Y qué es cepo entonces? No tengo idea Ah, bueno Para mí es eso Puedes hacer eso Vos vas al banco No te venden los dólares Y es cepo No, no, no Te dicen No, mirá Hay un control cambiario Podés llevar tanto Bueno, cepo significa eso Restricción Bueno, cepo significa eso ¿Lo criticaste al cepo? Sí, sí ¿Ahora hay cepo? No estoy de acuerdo ¿Y ahora hay cepo? Sí, hay cepo ¿Y qué te genera? Vos que lo votaste en Mauricio Para mí tiene que haber libertad Para Por ahí se puede limitar En estos casos Creo que Si las reservas se están acabando Obviamente Han equivocado El kirchnerismo no estaba entonces, ¿no? El kirchnerismo lo mantuvo Durante todo su gobierno El último mandato Todo el gobierno Pero ¿Sabés cuánto fue la fuga de capitales? La fuga de dólares En estos casi cuatro años ¿Sabés cuánto? 81 mil millones 81 mil millones ¿Y dónde están las inversiones? Esa lluvia de inversiones Del segundo semestre No llegaron No llegaron Por eso fue un económico Te digo que no fue bien Yo estoy de acuerdo con eso ¿Lo vas a seguir apoyando? ¿Podés cambiar, en serio? ¿Podés cambiar de verdad ahora? No, yo al kirchnerismo No lo votaría ¿Por qué? Porque no Creo que hubo mucha corrupción Si bien las causas Todavía no están completas Pero yo veo Que avanzan En un sentido Ya hay muchos procesamientos Muchas elevadas A juicios oral O sea, creo que hay una presunción Escuchame Votaste a un candidato Con 214 causas Y procesado El escándalo De los Panama Papers Todo el gabinete de Macri Ningún K Por empezar 214 Yo sé Lo que vos jamás hablás Las 200 causas Que salieron Que igual hay que revisar Porque hay alguna Por ejemplo Donde Macri es denunciante No es Alguien que está imputado Entonces si vos contabilizás todo Me parece que no está bien hecha La suma de las causas Y donde está imputado Hoy son 164 causas Hoy Cuando asumió eran 214 A ver, avanzó alguna Se demostró algo Yo la verdad no me tengo Si tiene cooptada la justicia Y no sé Antes no pasaba eso ¿Cuándo? El juez Ollarbide ¿Qué pasa con Ollarbide? Fiscal Campagnoli ¿Qué pasa? Fiscal Campagnoli Lo sacaron cuando investigó Las Orvades ¿Quién lo sacó? Si sigue siendo No, le desarrolla al equipo ¿No te acordás? Bueno Está bien Yo sí me acuerdo ¿Sigue siendo fiscal? O juez, no sé Pero estuvo suspendido Mucho tiempo Por investigar Solo por investigar ¿Qué tiene que ver Nisman? Te pregunto Nisman ¿Qué pasó con Nisman? No se sabe No se sabe ¿Sabés a quién había procesado Nisman? No sé Yo me acuerdo Que había hecho una denuncia Contra ¿Sabés a quién había procesado Nisman Por escuchas ilegales? ¿A quién? A Mauricio Macri Está bien ¿A quién le convenía Nisman muerto? No, no sé Yo no te puedo dar esa Yo no te puedo decir Ahora, ¿qué te genera? La justicia es muy mala ¿Qué te genera apoyar a un gobierno O a un hombre? No me apoyo a nadie Que lo votaste ¿Qué te genera haber votado a un hombre Que le quita derechos a los discapacitados A los jubilados? 50 pymes por día cierran en la República Argentina ¿Qué te genera todo eso? A ver, eso es un tema económico Creo que ahí la pifió No creo que sea a propósito eso ¿Vos pensás que alguien quiere cerrar 50 pymes? Son malos Yo no creo eso ¿Vos creés eso? Yo hoy el 47% que votó Alberto Fernández Está bien, está bárbaro Cada uno vota libre No me parece que tengas que pensar de una manera Yo tampoco estoy de acuerdo con muchas cosas Yo de hecho Si lo voto es quizás por mi rechazo del kirchnerismo No por otra cosa ¿No querés votar por vos? Porque vos te ibas mucho mejor con el kirchnerismo No, a mí me fue mejor con Macri Yo en el 2015 vivía con mis viejos En el 2017 pude sacar un crédito hipotecario y tener mi casa Yo vivo mejor ahora ¿Y ahora cómo? ¿Llegás bien a fin de mes? ¿Llegás cómodo? A ver, me fui a vivir solo Obviamente estoy más ajustado Pero... No, yo pregunto Pero pude sacar un crédito que durante el... Durante el kirchnerismo es los procrears Muchos, muchos No aplicaba para el procrear De hecho no es un crédito de ese estilo ¿Te sacaste un lugar, no? No, no No, no ¿Que se haya duplicado la indigencia En el distrito más rico de la República Argentina ¿Qué te genera? Y bueno, es el tema económico Todo termina siendo ese problema ¿Espero iban a ser el mejor equipo de los últimos 50 años? No lo fueron ¿Y lo vas a volver a apoyar por no volver a lo otro? No lo sé Lo otro también fue malo, creo Creo que muchos problemas se heredaron de la gestión anterior ¿Qué se heredó, por ejemplo, de la gestión anterior? Por ejemplo, lo que te decía El cepo cambiario Macri agarró un país totalmente desendeudado Para poder tomar deuda Y eso está mal Si vos tomás deuda para... Financiar el déficit fiscal No sirve Pero estaba desendeudada la República Argentina Y se la dejó desendeudada del kirchnerismo Sí Está bien Pero eso es una cosa Entre muchas malas también Dejó 25% por medio de inflación Cuando no la tenía ¿Y hoy en cuánto está la inflación? Hoy en día está en 50% más o menos No sé Bueno ¿Y el desempleo? Pero si yo recién te... Lo agarró con el 6,2% el desempleo Yo por eso digo que no se equivocan Que es una decisión Yo estoy diciendo lo de ahora es malo Yo te digo lo de ahora es malo Y lo de antes fue malo también ¿Para vos lo de antes fue malo? Para mí, sí Para mí Haber jubilado a 3 millones y medio de personas Sin tener aporte ¿Qué te genera? El tema es que es un problema ese Porque metiste mucha gente sin aporte Y no tenés como financiarlo Entonces tuviste que vaciar la caja ANSES Para financiar eso O sea, no... No, el que la está vaciando El fondo de sustentabilidad Lo está usando Macri ahora Pero si querés jubilar gente Está bárbaro Tenés que tener como financiarlo ¿Y lo teníamos? Hoy en día todos cobran poco Somos más, sí Pero cobran menos No, no Acordate que un día vos te vas a jubilar Yo estoy haciendo mis aportes Debería ser así Hay gente garca Yo no Hay empresarios garcas, digo Sí, seguramente lo sabrá Que no te aportan Y pasa que vos como trabajador También tenés que reclamar ese derecho Si vos estás en negro No corresponde Vos tendrías que estar en blanco Sí, pero viste Estamos hablando de jubilados ya De gente grande Gracias No, no, jubilados no Gente que trabaja Yo te estoy hablando de los jubilados ahora Los jubilados que nosotros jubilamos Porque no tenían aportes Es porque los canallas Es porque... Escuchá, yo te cuento Es porque los canallas de los patrones No le aportaban ¿Sabías eso? No en todo... Bueno, a ver Se jubiló sin rastrear Quien había trabajado o no Se hizo masivo eso No se verificó que esa persona ¿Cómo no se verificó? Se verificó uno por uno No me consta Sí, claro No te consta Hay que informarse Hay que ir a ANSES Y preguntar Che, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que alguien haya trabajado? No hay... ¿Hay ir a ANSES? No, si en ANSES no está Vos me decís que están en negro ¿Cómo van a hacer el aporte? Vos podés ir a ANSES A ver cómo se jubilaron A esas personas que no tuvieron aportes Mirá Yo no estoy de acuerdo con eso Claro, bueno No estás de acuerdo Porque estás de acuerdo Pero te podés ir a informar Y cuando te informes Y digas Ah, mirá sé que él tenía razón Pero me parece que no ¿Te parece? Pero no te informaste Pero no importa Si me informé o no Ah, no importa Por eso ¿Cómo lo financiás? Vos no me dijiste ¿Cómo lo financiás? Y vos hoy en día Cuidás 3 millones más ¿Cómo lo financiás? ¿Ahora? ¿El aporte actual? ¿Ahora? Ahora el país está fundido Bueno Cuando asuma un nuevo gobierno ¿Cómo lo financiás? Si querés hacerlo de nuevo Primero vamos a tener que Porque Macri nos va a dejar Una pesada herencia de verdad Ahora sí es pesada herencia Y ahora sí va a ser una pesada herencia Pero ¿Sabés qué? Los peronistas no nos quejamos Marcos Nosotros No, no, por eso Yo, yo Los peronistas no nos quejamos ¿Sabés lo que hacemos los peronistas? Los problemas de la derecha oligárquica Los resolvemos Gracias, loco ¿Sabés que tuvieron mucho tiempo? Gracias En La Matanza no lo resolvieron Yo vivía en Morón Ah, hay un problema con el peronismo ¿Vos tenés vacaciones? ¿Tenés aguinaldo? Que tengo que dar ¿Gracias por eso? Totalmente, el peronismo ¿Y vos tenés ruta y usás Las rutas que hicieron ahora Y también tenés que... No, las hicimos nosotros No, no, no No, ya sé, pero Nosotros, no Es por eso Las hicimos nosotros Nosotros el peronismo No, nosotros con los impuestos Las hicimos, no las hicieron ustedes Los gestionamos nosotros Con los impuestos de la gente Los gestionamos nosotros Ahora me gusta más, está bien Porque vos no hiciste nada Digamos, los gobiernos usan La plata de la gente, no, no Por eso Macri se la llevó toda Y no sé, hay alguna causa Que demuestre eso Yo la verdad Sí, están todas en Comodoro Pilo Lo que pasa es que no te informás Pero avanzó la causa Porque vos me decís Están avanzando Y no sé ¿La de Cristina no me? Porque no, pero Cristina Bumo Si no yo estaría presa ¿Sabés lo que pasa con tu problema? ¿Sabés cuál es el problema? Que no te informás Sí ¿Y sos de Morón? Era de Morón Pero eso era tío ¿Dónde estás ahora? En Capital En Capital Sí, dije ¿Te vas a informar mejor? Yo estoy bien informado ¿Con qué te informás? De todo De hecho te miro a vos Yo miro tu programa ¿Mirás mi programa? Sí, sí, vi La consulta popular Creo que fue una mejor encuesta De las encuestadoras ¿Viste, Fidel? La diferencia No coincido mucho Pero también ¿Pero viste la diferencia? Sí, pero está Que estaba ganador Alberto Cristina ¿No se acabó de atinar? Está bien Pero yo respeto Escuchame, Marcos Lo primero que no respete La opinión de la gente ¿Vas a pensar? No, yo sí respeto Lo que pasa es que yo repregunto Yo repregunto Yo interpelo ¿Por qué preguntás solo Cuando están en contra de tu posición? No, yo repregunto e interpelo Y no, porque si alguien me dice Che, ese me parece bien Que hayan jubilado personas Ah, bueno, está bien ¿Qué querés que pregunte ahí? O que repregunte Ahora, si vos me decís Había cepo cambiario No Hubo No hace periodismo Va a ser militancia No, no, no Yo hago comunicación Y milito desde la comunicación Pero desde el lugar Claro Como Majul Como Feynman Como Lanata Que militan en el ajuste No lo sé Si están en algún partido político Pero No, no, no Ellos militan en el ajuste Bueno, eso Juega por tu cuenta Yo no sé Juega por tu cuenta No sé ¿Cuántos informes viste De Lanata en contra de Macri? No sé, no lo miro Hace rato Gracias Marcos Qué sé yo Porque no hubo ninguno, Marquitos No, yo no miro más ¿Cuántos informes de Majul Viste en contra de Macri? Yo no miro a Majul No sé Bueno, por eso hay que informarse con todo Vos me decís que te informás con todo Pero no estoy todo el tiempo informándome La verdad Acá Nadie hizo bien las cosas Ningún gobierno fue bueno Yo al menos Desde que yo voto No, no ¿Por qué va a volver entonces El anterior? No sé Preguntale a la gente Porque las cosas bien hicieron Preguntale a la gente Porque algunas cosas bien hicieron Para criterio de alguien, sí Para mí no De medio país Probablemente Marcos, gracias No, nada Gracias ¿Cómo anda usted? Bien Duro, duro Hay un marketing